Para los vecinos de Desamparados, circular por esta calle es una lucha diaria. Esquivar los huecos representa un peligro para los conductores, así como también para los peatones. Así lo cuenta Doña María Luisa, quien desde su casa ve el riesgo que corren quienes pasan por el lugar. ¿Qué le digo yo? Esto tiene, óigame que si quiere, más de un año tiene que estar esto así, en estas condiciones. ¿Es sumamente peligroso por la cantidad de colegiales? Es muy peligroso, aquí hay demasiado tránsito, los primeros, los segundos, los estudiantes, a veces ni les dan chance de cruzar la calle. Muy peligroso y tanto para uno, para el adulto mayor también, ¿verdad? ¿Ustedes han hablado de esto en la municipalidad? Aquí la municipalidad nos pone atención en estas cosas. Pero el calvario es aún mayor para los conductores. Como usted puede observar, estas calles aquí, Desamparados, están todas con hueco. Por eso yo tengo, bueno, mi esposa trabaja aquí y todo el tiempo están así. Tengo como tres años, sin mentirle, esta calle está así. Muy insatisfecho con el proceder de la municipalidad porque nos tienen, no en la calle, en el hueco. ¿Por qué? Porque es increíble que los impuestos que nosotros pagamos nos tienen afectados, tanto en esta calle que estamos, que es una de las principales, como las que están allá detrás de la municipalidad. Esto parece cráteres. Aquí son los huecos, se zafa uno de un lado y cae en el otro y que va, no se puede así. Ante la consulta de noticias hoy en la municipalidad aseguran que iniciarán con los trabajos de bacheo dentro de dos meses. Se le ha venido dando mantenimiento, pero es una calle que se fractura mucho por la antigüedad que tiene. Sí tenemos que recuperarla. Hemos programado, hemos realizado varios proyectos ahí, calles aledañas. Sin embargo, para que la calle quede completamente reparada deberán esperar hasta inicios del 2016.